Con la Anónima, todos los días, más beneficios. 15% de descuento en nuestros productos marca la Anónima y Best. Con la tarjeta de débito de ANSES y tu DNI. Tres cuotas sin interés con tarjeta La Anónima en toda tu compra. Con Plus La Anónima, todos los lunes, un 15% de descuento. Además, un montón de descuentos extra en góndolas y cupones exclusivos para vos. También podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas, presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Y hasta podés pagar con Mercado Pago. La Anónima siempre te conviene. Supermercado La Anónima. Sorteamos un año de cuadernos y repuestos para 40 cursos en todo el país. Por eso, participando, todos podemos ganar. Con cuadernos y repuestos, gloria, éxito y nada. Somos el sabor que esperas, el placer de lo mejor. Río Seco, Cutralco, una ciudad que no se detiene. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Tafirol. Cuando me duele la garganta. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El anestésico número uno de Argentina. Es una marca innovadora. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol. Desde siempre, una respuesta seria al dolor. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Sorteamos un año de cuadernos y repuestos para 40 cursos en todo el país. Por eso participando, todos podemos ganar. Con cuadernos y repuestos, gloria, éxito y nada. En Musimundo encontrá descuentos aprobados. Para volver al cole, llévate los mejores productos con un 25% de descuento en hasta 24 cuotas fijas y empezá a pagar recién en abril. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. La sequedad vaginal es muy común. Es algo que pasa a cualquier edad y por distintos motivos. Llegó Evagina Gel Lubricante. Hidratación y lubricación diaria para la zona vulvovaginal. Es un cambio inmediato que se siente. Con ácido hialurónico, L-Arginina y aloe vera. Hidrata, reafirma y revitaliza. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Gel Lubricante. Le buscamos la vuelta para que siempre ahorres. Aprovecha este 22 de febrero. Pollo fresco el kilogramo, 199 pesos. Marucha el kilogramo, 729 pesos. Encontrálo en tiendas Bea y en vea.com.ar. Llegó Ratizalil CBD. La primera crema con canabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del canabidiol de alta pureza concentradas en Ratizalil CBD. Llegó un nuevo movimiento y tu cuerpo lo empieza a sentir. Llegó Ratizalil CBD. Encontraron todas las farmacias del país. Carnaval de descuentos de Easy. Del 22 de febrero al 1 de marzo aprovechasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados. Disfrutalos con ritmo, con color y alegría. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy. Llega el censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda. Por nuestra familia. Por lo que hacemos. Y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos. Por donde vivimos. Por lo que tenemos. Y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por acá. Por allá. Por ella. Por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el censo 2022. Para saber cuánto somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022. Aresandrini Neuquén. Primer marmolería con certificado de calidad ISO 9001. La perfección en mármoles Sinexton, Santa Margarita, Dexton y Neolight. Trabajos y revestimientos especiales. Alessandrini Neuquén. Parque Industrial Neuquén. Este. Teléfono 299-441-3086. Con La Anónima, todos los días, más beneficios. 15% de descuento en nuestros productos marca La Anónima y Best. Con la tarjeta de débito de ANSES y tu DNI. Tres cuotas sin interés con tarjeta La Anónima en toda tu compra. Con Plus La Anónima, todos los lunes, un 15% de descuento. Además, un montón de descuentos extra en góndolas y cupones exclusivos para vos. También podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas, presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Y hasta podés pagar con Mercado Pago. La Anónima siempre te conviene. Supermercados La Anónima. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de tensión extrema, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Volvimos. Silvia y este dúo volvió con todo. Cuando vayas a la farmacia a buscar a Dermicina, te vas a llevar dos al precio de una. Te paspaste. Y vos, por las dudas, harás todo lo que necesites a Dermicina dos en uno. Este verano elegimos el nuevo Ocedal Colección Natural Jengibre y Ricino. Es una bomba de hidratación para tu pelo con 92% de ingredientes naturales. Que mantiene tu pelo largo y fuerte mientras disfrutas el verano. Nuevo Ocedal Colección Natural Jengibre y Ricino. Clavos en la cabeza. Masazo en la rodilla. Nudos en la espalda. Todos los dolores desaparecen. Cuando aparece Geniol, sus comprimidos de liberación inmediata liberan la máxima concentración de paracetamol para un alivio rápido y fuerte. Con Geniol, el dolor desaparece en 3, 2, 1. La clave es hepatalgina. Ragazzi, sabemos que el hígado es responsable de producir la bilis. Para que los alimentos puedan digerirse. Pero hay un tema. Que a veces el hígado no llega a liberar suficiente bilis. ¡Exacto! Y eso nos genera pesadez y malestar. 30 o 40 gotas de hepatalgina ayudan al hígado a aumentar su producción. Alcaucil, gordina, zanahoria, mentol. Todos ingredientes naturales. ¡Bravísimo! La clave es hepatalgina. Sentite siempre bien. De lunes a viernes, las tardes de Telefe y Latin. Con todo lo que más te gusta. A las 2 y media, corta por lo sano. Actualidad y frescura. A las 4, dulce ambición. Últimas semanas. A las 5, ERCAE. La atracción sigue creciendo. A las 6, soñar contigo. La historia que va a conquistar tu corazón. A las 6 y 45, Zuleija. Con todo el amor y la pasión. Y las tardes laten con todo lo que más te gusta. Y las vivimos más juntos que nunca. Por Telefe. Somos el sabor que esperas. El placer de lo mejor. Que a todos trae alegría. Mucho más pan, más sabor. Más sabor, más pan. Momentos felices son. Llegó a McDonald's la doble Big Mac Bacon. Más sabor, más pan. Así que lo recibimos en corta por lo sano. A Carlos Baute. Regalaba bombillas. Todo, viste. Increíble. Aquí llego y cambio la acción. Me encanta como ponen la tona. Dos minutos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. Hoy cortamos lo sano. A las 2 y media de la tarde por TGP. No me quitarás la fábrica. Acabaré contigo antes. ¿Acabarás conmigo? ¿No eras tú quien dijo ahora que eres mi sobrina querida? ¿No? Por el amor de Dios, sal de aquí. Sal, sal. Será bueno para ella pedirte perdón y para ti oírlo. Hablaré con ella. ¿Me perdonas, Reyes? Tal vez si leyeras la Biblia tú me podrías entender. Hoy, Dulce Ambición. Últimas semanas. A las 4 de la tarde.